¿Cuánto ha cambiado para ti la vida en los últimos 10 años? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Sigue siendo la misma? Seguramente si miras 10 años atrás podrás recordar muchas de las decisiones que han cambiado tu vida, para bien o para mal. De pronto en ese tiempo decidiste estudiar una carrera universitaria o iniciar un nuevo negocio, lo que ha hecho tu vida en el presente mucho más sencilla. Quizás por el contrario, fuiste mal aconsejado por alguien y probaste el alcohol o las drogas, y ahora pagas las consecuencias de tus actos. La primera idea importante del libro es entender que tenemos la facultad de cambiar nuestra vida de acuerdo a las decisiones que tomamos. No es cierto decir que nuestro futuro depende exclusivamente de tener una familia influyente o de tener mayores oportunidades. Ciertamente hay personas que nacen con ventajas, pero también podemos encontrar muchos casos de gente cuyos orígenes humildes no han sido impedimento para construir la vida que siempre han querido. En conclusión, son nuestras decisiones y no las condiciones las que determinan nuestro destino. Puedes estar diciendo, sí, es cierto, sé que mis decisiones son las que determinan mi destino, pero ¿cómo hago para escoger la opción más acertada? ¿Por qué en muchas ocasiones prefiero ver mi serie favorita en la televisión en lugar de trabajar en mis proyectos? Para poder entender por qué sucede esto, es necesario saber que todas nuestras acciones están encaminadas en evadir el dolor o aumentar el placer. Por tal razón, en ocasiones es mucho más gratificante optar por un poco de entretenimiento en lugar de realizar actividades que requieran un mayor esfuerzo. La forma en la cual podemos cambiar nuestros comportamientos erróneos es asociándolos con dolor. Por ejemplo, piensa en las consecuencias que tendría para ti el hecho de dedicar tu tiempo a la televisión. Seguramente el proyecto en el que trabajas se atrasará. De pronto, si sigues postergando no vas a tener el dinero suficiente para realizar el viaje que tanto has querido, son muchas consecuencias negativas que puedes asociar con estas acciones que no están ayudando a tu desarrollo. La clave está en ver las consecuencias a largo plazo que pueden tener nuestras acciones. Es cierto que ir a trabajar en tus proyectos o sentarte a leer no va a ser lo más divertido del mundo, pero si te visualizas en un futuro, libre financieramente, viajando y disfrutando con tu familia, seguramente tendrás más motivación para hacer las cosas que ahora parecen un sacrificio. Recuerda que tener la capacidad de controlar la gratificación inmediata es un fuerte indicador de éxitos futuros. Un famoso experimento conducido por la Universidad de Stanford respalda esta idea. Allí se puso a prueba más de 500 niños de 4 años. La dinámica del experimento era darle a cada niño un mazmelo. Si el niño tenía la capacidad de esperar 15 minutos sin comérselo, recibiría otro mazmelo, pero si por el contrario prefería ingerirlo antes del tiempo estipulado, ya no recibiría más. El resultado del experimento mostró que de cada 10 niños, solo 3 podían esperar satisfactoriamente para recibir su segundo mazmelo. Lo más interesante de este experimento fue que 20 años después se comprobó que un gran porcentaje de aquellos niños que habían sido capaces de esperar satisfactoriamente a los 15 minutos, también habían tenido mejores calificaciones y en general habían logrado mejores resultados que aquellos que no habían resistido la tentación. En conclusión, buscar el placer en el corto plazo por medio de la gratificación inmediata es lo que no nos permite en muchas ocasiones lograr nuestros objetivos. Ten en cuenta todo el tiempo si la decisión que estás tomando ahora te está acercando a tus objetivos o por el contrario te está alejando de ellos. Es de resaltar que hay otros 5 factores que influyen en la toma de decisiones. Estos factores son los estados emocionales que experimentas, tus creencias, tus valores, tus reglas y tus referencias. Miremos brevemente cada uno de ellos. Las emociones. Un estado emocional te puede llevar a tomar diferentes decisiones. En los momentos en que tienes una emoción negativa, estás más propenso a tomar malas decisiones. Por eso es importante estar en constante búsqueda de emociones que sean beneficiosas para nosotros. Una manera de cambiar nuestros estados emocionales es que te formules en cada momento las preguntas correctas, ya que estas son las que determinan nuestros pensamientos. Por ejemplo, si has iniciado un nuevo proyecto y no ha funcionado, puedes hacer dos clases de preguntas. Las primeras son desalentadoras. Cosas como ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Este tipo de preguntas no te ayudarán a encontrar verdaderas soluciones. Debes hacer preguntas que te brinden respuestas para cambiar tu situación. Cuando no hayas tenido los resultados esperados, pregúntate cosas como ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Cómo lo puedo hacer de diferente manera? Este tipo de preguntas te ayudarán a cambiar las cosas en las cuales estás enfocando tu atención. Preguntas desalentadoras hacen que te concentres en problemas, lo que inevitablemente hará que tus emociones sean negativas. Mientras que si te formulas las preguntas correctas, puedes cambiar tu estado de ánimo y encontrar respuestas positivas. Las creencias. Recientemente alguien comentaba en uno de mis videos que no había manera de llegar a obtener riqueza. Que las únicas personas que la tenían era porque la habían heredado de sus padres. Que no importaba cuán brillantes fuesen tus ideas. Si no contabas con los recursos monetarios, todo se iba a quedar en la nada. Alguien con este tipo de creencias no podrá ni siquiera iniciar un nuevo proyecto. Si no puedes pensar al menos por un momento que tus ideas pueden llegar a ser exitosas, ni siquiera te tomarás el trabajo de intentarlo. Si por el contrario has cultivado tu mente con conceptos diferentes, sabrás que intentarlo es el primer paso que puedes dar. Puede que fracases varias veces antes de lograr lo que quieres, pero cada fracaso será una nueva lección aprendida. Empieza a cambiar esas creencias limitantes y de seguro empezarás a ver la vida de otra manera. Valores. Si vives bajo el valor más importante de tu vida, vas a poder tener una vida con más sentido. Define cuáles son los valores más relevantes que rigen tu vida. Nuestros valores dominan todas y cada una de las decisiones que tomamos. Todos queremos amor, seguridad, intimidad, libertad, salud, contribución y muchas otras cosas. Pero cada uno de nosotros tiene una jerarquía diferente. Alguien que por voluntad propia ha decidido ser militar es porque valora el coraje y la disciplina por encima de todo lo demás. Alguien quien se dedica a la medicina lo hará por el sentido de contribución y ayuda a los demás. Si no estás siendo fiel a tus valores, no sentirás satisfacción. Imagina por ejemplo a alguien que no le guste leer haciendo este tipo de contenido. Simplemente no funcionaría. Si la persona no valora el aprendizaje, lo más seguro es que abandonará el proyecto más temprano que tarde. Empieza a buscar esos valores más importantes para tu vida. Si eres fiel a ellos, cada decisión importante será más fácil de tomar. Referencias. Estas pueden determinar nuestro comportamiento y la forma en que realizamos las cosas. Las referencias son todas las experiencias que recuerdas dentro de tu sistema nervioso. En el libro se relata la historia de dos hijos cuyo padre era un alcohólico y drogadicto. Uno de ellos creció y tomó el mismo camino equivocado de su padre. Mientras que su hermano estudió, su hijo realiza un trabajo en el cual se siente a gusto y tiene una buena familia. A ambos se les preguntó, ¿por qué ha resultado tu vida de esta manera? A lo que sorprendentemente ambos respondieron, con un padre como el que tuve, ¿en qué más me habría podido convertir? Como vemos, para uno de ellos, las experiencias con su padre solo reforzaron la idea de que la vida sería muy difícil para él y que no tendría oportunidades. Para su hermano, por el contrario, fueron experiencias que le llevaron a querer sobresalir, a no repetir los errores de su padre. En conclusión, no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos. A veces las referencias familiares no son las mejores, pero puedes encontrar referencias a través de libros, biografías. Inspírate en esas personas que han logrado cosas grandiosas con sus vidas y trata de emular sus éxitos. Un último factor importante en la toma de decisiones son las reglas. Ya en otros videos lo habíamos hablado, pero la idea aquí es que no esperes a que todas las situaciones sean perfectas para poder ser feliz. Expresa gratitud por todas las cosas que tienes ahora. De esta manera también permitirás que tus estados emocionales te conduzcan a mejores decisiones. Por último, recapitulemos. Son nuestras decisiones y no nuestras condiciones las que afectan nuestro destino. Si asociamos las consecuencias negativas de nuestras decisiones erróneas con dolor, podremos tomar decisiones que nos conduzcan a mejores resultados. También es importante tener en cuenta que podemos tomar mejores decisiones si tenemos emociones positivas, si cambiamos nuestras creencias limitantes, si descubrimos cuáles son nuestros valores principales, si cambiamos nuestras referencias y si no establecemos reglas para expresar gratitud y ser felices. De esta manera concluyo este video. Si te gustó, por favor dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.